¡Ya llegamos! Él es Alfredo Ella es Eliali Y esto es... ¡Alfreli! Ok, bueno, vamos a hacer la review del capítulo All Beds Are Off Ya lo vimos y pues Ah, esto más o menos fue por relleno Tal cual, por relleno, queda perfecto en la primera temporada Sí, de hecho este capítulo O sea, lo puedes poner al inicio de la primera temporada Y no pasa nada No hubo nada trascendente Ni nada importante Pero bueno, o sea, la verdad estuvo divertido Estuvo Sensei Estuvo Sensei, Sensei da risa Y pues como que siguen desarrollando un poco la historia de Karate y Marco Y todo ese tipo de cuestiones Como que va avanzando un poquito ahí El dojo ya está certificado Entonces son como esos pequeños avances que tiene Pero bueno, vamos a pasar con la review Entonces, el capítulo empieza con este video Donde sale este tipo Que está mencionando que él es el maestro de los videos de Karate De How To, ¿no? Cómo hacer Karate, ¿no? Que son esos videos que tiene Sensei En donde está dando clases Y en lo que su dojo se basa prácticamente Sí, de los videos Ajá Entonces me gusta que podamos ver un poco más O sea, que no hayan Me gusta que no hayan olvidado esos videos Y podamos ver un poco más sobre eso Y ya aquí conocemos al maestro, ¿no? Y comenta al maestro Que va a viajar hacia el dojo de Sensei Para certificarlos, ¿no? Para hacer un examen de certificación Entonces Sensei está como muy así Serio porque, o sea, es importante Sí, van a certificar el gran maestro Exactamente O sea, el maestro de los videos, ¿no? O sea, no es cualquier persona Entonces Sensei dice así como Oh, no, dice Alguien nos va a certificar Y para eso necesito escoger una persona Que ha traído muchas cosas al dojo Que ha contribuido demasiado al dojo E incluso dice que él le ha puesto la En karate Ni siquiera sé a qué se refiere con eso Pero bueno, ¿no? Pero es algo bueno, ¿no? Alguien acá importante Sí, alguien que Oh, no puede ser, ¿no? Y vemos que Sensei comenta Que es Jeremy, ¿no? Y Jeremy así de ¿Qué? Jeremy está hypeado Siempre hypeado, ¿no? Y todos así como ¿Qué rayos? Y vemos que Marco se saca a una, ¿no? Obviamente Porque Marco pensó Pensó Marco originalmente Que él iba a hacer De hecho aquí podemos ver en su cara, ¿no? Que Marco está así como Sí, hasta como que lo está Ya señalando, ¿no? Prácticamente Exactamente Y vemos Marco así como Sí, ya soy el que ha contribuido, ¿no? Pero no, vemos que es Jeremy Vemos que es Jeremy Y Marco está como ¿Pero por qué? Y vemos que Jeremy está todo este Ja, ja Y le empieza a ser bully, ¿no? Obviamente Y se empieza a burlar Y de hecho Está raro porque Jeremy Y la historia La relación entre Marco y Jeremy Pues Es de las que Menos ha tenido desarrollo Yo creo Jeremy ha salido como En seis capítulos Creo en toda la temporada En toda la serie De Estar contra las Fuerzas del Mal Pero o sea Nada más Atrás y ya Pequeños cameos Ajá, pequeñas apariciones Nada más El único capítulo Donde ha participado como Bien Es en Brazo Monstruo Y después Es en ese capítulo O sea Y Brazo Monstruo fue como El quinto capítulo De la primera temporada Y ahorita ya va a acabar la segunda Y ahorita va a acabar la segunda Entonces Está muy raro que Olviden tanto a Jeremy O sea Que lo hayan introducido al inicio Y después se les había olvidado Y ya Ah, sí, sí Está Jeremy Ajá Porque ahorita ya como que Ni siquiera te crees Que Jeremy puede ser Un antagonista para Marco Con todo lo que ha vivido Con todo lo que ha pasado Y si quieres tomar en cuenta Esos 16 años Ahí ya es cuestión Esa es decisión personal Este, pero O sea O sea Como que ya Ni siquiera lo sientes Como una amenaza Para Marco No, o sea Y luego este personaje O sea Ni da risa Ni lo quieres Ni lo odias Ni siquiera O sea Totalmente X Ajá Ni siquiera me cae mal O sea Nada más es como Ah Ah, Jeremy Ok Jeremy, ajá Entonces como que Ha faltado ahí Como un poco Con el personaje de Jeremy ¿No? Pero bueno Vemos que aparece Y se empieza a burlar de Marco Y de repente cortan la toma Y vemos esto, ¿no? Que es como un pony Una ballenita Ahí todo arcoiris Colores Colores Ajá Y es como una especie De serie de televisión Y vemos que están hablando Sobre la amistad Y además vemos este pony, ¿no? Entonces como que Más o menos Es una parodia A My Little Pony Digo, yo no lo he visto Pero pues como que sé Que tiene que ver Sobre la amistad Y cosas así Sí, de hecho Yo cuando vi esta escena Dije, ah Seguramente alguien Está viendo este programa, ¿no? Y me acordé de Star Porque bueno Pues Star es puro colores Y narvales y todo eso Y ya pues Es como que Star Sí le queda a ver eso, ¿no? Ajá De repente Cambié la toma Y vemos que está Sensei viendo el programa Y así como ¿Qué rayos, Sensei? Y es así como Maleta, o sea Como no lo vi venir O sea Es como que era muy obvio Sí, ¿verdad? Ajá O sea Me dio risa Pero después me quedé pensando Así como Bueno, no me sorprende Que Sensei lo vea Y vemos que es Sensei De hecho tiene su pijama Igual que tiene Las mismas coronitas Que el pony Y vemos que tiene aquí Su muñeco Bueno, su figura de acción Figura de acción Figura de acción No juguete Figura de acción Tenemos que tiene La figura de acción Sensei oficial Y como no puede ser O sea Me dio muy de risa Porque vemos que Sensei es un brownie Sí Este Sensei No, no puede ser Pero de repente Vemos que Marco llega Así como si nada Apaga la tele Y Sensei es así De Ey, ey ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Qué haces en mi cuarto? O sea ¿Qué rayos? Se metió su casa No más así Apagó la tele Sí, así Y Marco agarra Pone esta musiquita Y agarra Y empieza a hacer unas catas ¿No? Empieza a dar unos golpes Todo Igual este No sé O sea Creo que hubiera sido Más sorprendente Que hubiera tomado la espada Por ejemplo La katana que está acá En el fondo Se supone que en aquellos 16 años aprendí Usa la espada ¿No? Entonces digo Me imagino que Se hubiera lucido acá Y todo eso Pero yo creo que No quise impresionar Tanto a Sensei ¿No? Dijo Mejor me guardo Esto para después Sí Yo creo que también Sí como que no quería Impresionarlo demasiado Dijo Yo creo que con eso Ya se impresiona Porque de hecho De hecho vemos Que agarra y rompe Tres tablones Y vemos que Sensei se queda así de Oh no puede ser O sea como ¿Qué rayos? Está súper genial Ajá Se haitea Como un niño Ajá O sea y me da risa Porque pues O sea se metió a su cuarto Pero anda así está como de Wow Ajá Pero vemos que Marco lo comenta ahí Jeremy tú Vas a ser este Tu primera opción Y Sensei Ah sí claro Y se lo escogí Porque pues ya sabes ¿No? Por la persona que es Y Marco así como de ¿Qué? ¿La persona que es? Y se empieza a enojar ¿No? Ajá Eres un cretino No sé qué Es muy grosero Empieza a decirle No yo soy mejor Soy diez veces la persona que es Ajá Exactamente Se molesta ¿No? Y vemos que Marco agarra Y le dice Has cometido un gran error ¿No? Y así como Se me hizo como esas historias De igual de Kung Fu O de Karate Donde el mejor alumno Donde el mejor alumno El alumno excepcional Como que de repente Se pone en contra del maestro ¿No? Ajá Es como muy clásico ¿No? Así como que el alumno Se pone en contra del maestro Y ahora son enemigos ¿No? Ajá Entonces ahí como que Marco Se estaba yendo como al lado De la maldad ¿No? Sí, transformando Sobre todo con esas señalaciones Y así como Ah, estás cometiendo Un gran error Y de hecho Agarra a Marco con la grabadora Y no queda muy claro Si fue intencional O si fue accidental Pero vemos que tira El... La figura de acción De Sensei Y se rompe Y así de Oh, no puede ser O sea, rompió al pony No, no Y Sensei se molesta Sensei lo levanta Se sorprende Está... O sea, no puede creer Lo que acaba de pasar Y le comenta a Marco Que todavía le falta mucho Por aprender sobre el honor ¿No? Y la verdad es que Tiene pues un poco de razón ¿No? Pues sí Entonces vemos que Marco O sea, está enojado Y dice No, pues yo le voy a demostrar A Sensei Que pues en realidad se equivoca Y vemos que empieza A espiar a Jeremy Y aquí está Este... Como que grabando Todas las acciones malas Que está cometiendo Jeremy Y después vemos esa escena Que esa fue como Yo creo que la más graciosa Sí, qué rayos Vemos que aquí está Esta cosa rara Como... O sea, de... A primera vista Parece un helado ¿No? Ajá, un helado derretido ahí Ajá Pero si te fijas bien Hay moscas ¿No? Y es como ¿Por qué hay moscas? No entiendo Y yo creo O sea, yo creo que la verdad Es popó esto Yo creo que... Así ya vamos a decirlo Es popó Es popó Sí, tiene que ser Pero Disney Disney no les dejaba A Darro Nefsi Así como poner popó en pantalla Tal cual Entonces dijo Por lo menos Hace otra cosa ¿No? Ajá Lo censuraron ahí Con los colorecitos Ajá Y le puso colores Pero o sea, yo creo que es popó Esta cosa Sí, porque de hecho Más adelante se ve como Que huele muy feo ¿No? Ajá No huele feo Que incluso huele feo, sí Y entonces ya vemos que Llega el hombre hipster El hombre lobo hipster Ajá Que me da muy de risa Porque de hecho Esta es como la única escena Que tiene Donde participa como mucho Sí, donde dice Más de cuatro palabras No manches Entonces vemos que El hombre hipster Le comenta así como de ¿Y ese billete qué es? Y yo de mí como de Ah, pues creo que es Uno de 100 dólares ¿No? Así como de No le importa Ajá Y como Oh, mi favorito Ajá Y dice que pudiera comprar Como tres viniles Con esto Y me da risa Porque o sea Dice viniles ¿No? O sea, estos discos No sé si los conozcan Pero son como discos Muy antiguos Viejitos Ajá Con este Y o sea Y eso es como Los gustos hipsters ¿No? Ese tipo de cosas Como viejas Vintage Ajá Ajá Entonces me da muy de risa ¿No? Porque Quiere comprar viniles Es hipster Y vemos que dice No, sí Me animo ¿No? Y incluso como que Está sentado Y como que Levanta su pie Y se hace un lado ¿No? Con el manubrio Ajá Y se deja caer O sea como No sé por qué Hace esas cosas Ajá Es algo también Que he notado mucho De Star Que hace como Ese tipo de acciones Como muy raras Así como de repente Que dan risa Pero no sabes Por qué las hacen Ajá Entonces ya vemos Que cae Y huele Y se cae así como O sea Es toda pesa ¿No? Ajá Y Jeremy le comenta Así como de Bueno pues deberías De tomarlo tal vez De la orillita ¿No? Ajá La esquinita Ajá Y ya vemos que Efectivamente lo intenta Pero o sea como que No lo puede tomar Ajá O sea como que No se le queda ¿No? Y me gustó Porque esto es Algo que Que normalmente No animarías ¿No? En una serie de televisión Algo así Ajá Pero me gustó la animación Porque está como que muy Sí se entiende Pues que no lo puede tomar Ajá Así como de Oye viejo Alguien lo dejó pegado al piso ¿Qué clase de broma enferma? Ajá Y entonces Este Quiere tomarlo Tú quieres tomarlo Y en sus intentos Vemos que se le caen los lentes Y de hecho Los levanta Y se queda así como Es mi cumpleaños Y los avienta Y se va todo En todo triste Como Que de hecho Se ven muy bien Sin lentes Bueno ajá Y vemos que está como Y no sé Creo que ya había comentado En el capítulo De Pixa Thing Que era su cumpleaños O que había sido Su cumpleaños Creo que había dicho algo Sobre su cumpleaños Marco No me acuerdo No me acuerdo Porque creo que lo saludó Así en los edificios Algo así me acuerdo Pero bueno ahí en los comentarios Nos van a comentar Ahí nos van a decir Y ya Y de repente Vemos que llega el mayordomo De Jeremy Y le empieza a echar más Y entonces ya como que se revela Que era plan de Jeremy Que ya O sea ya se sospechaba Era como que muy obvio Que Jeremy estaba haciendo eso Para burlarse de él Pero ya aquí confirmado Sí, exacto Incluso tenía su refresco Y sus papitas Estaba disfrutando El espectáculo Para disfrutar de todo Y vemos Que de repente Llega a estar Marco está espiando a Jeremy Y llega a estar de la nada Y se queda Ey, ¿qué haces? Y Marco le explica No, pues estoy grabando a Jeremy Para todas las cosas malas Que está haciendo Para demostrar la ciencia Y que no No se merece representarlo Pero vemos que sale Como un pervertido Como un acosador Y así como de Y Marco así de No, no, no Eso está bien Y esa fue la aparición de Star Y ya después Ya no aparece Entonces como que Estuvo un poco raro Que apareciera Star Así como de la nada Pero bueno No sé O sea como que No aportó mucho O sea me dio risa Que apareciera Star Y me dio risa Lo que hizo Estuvo cómico Pero como que No aporta mucho a la historia Siento que nada más La tuvieron que meter ahí Porque es la estrella del programa Sí, porque Su papel por así decirlo En este capítulo Fue que Marco se diera cuenta De que lo que estaba haciendo Estaba mal Pero Marco se da cuenta Solito más adelante Así que la idea de Star No fue tan necesaria Ajá No fue tan necesaria Sí aportó Pero no fue como vital Porque de hecho O sea si omites esta escena Pues anda así No se te hace raro Que Marco más adelante Recapacite Ajá Entonces como que Pues está un poco de más Pero bueno Está Da igual Porque pues la verdad El capítulo Nada más era comedia Ajá Como letreros Carteles Estatuas O sea como que rayos No Pero Pero Si nos fijamos bien Entre la multitud Ahí están Ah maldito sea Alfonso Y Ferbus Aunque es como que Me da mucha triste Saberlos ahí Porque o sea Pasaron de ser personajes Secundarios Hacen personajes de fondo Ya sé Es horrible esto Sí o sea Ni siquiera han hablado Ya durante Quién sabe Desde cuándo fue El último capítulo Que hablaron No me acuerdo No me acuerdo Como era su voz Pero O sea Yo sé que siempre Decimos esto En cada review Donde vemos a Ferguson y Alfonso Pero sí Sí duele Porque Sobre todo Ferguson Ferguson Está súper genial Sí A mí me gusta mucho El personaje de Ferguson Pero bueno Total Vemos que ya están ahí De fondo y todo Y vemos que Marco Llega con Sensei Y ya tiene toda la evidencia Pero Antes de decirle la evidencia Se da cuenta de este banner ¿No? Este banner que dice Honor ¿No? Entonces como que Marco recapacita Y se queda así como Oh sí es cierto El honor Que es aquí donde En realidad se da cuenta Que lo que estaba haciendo No era tan bueno Que no es tan bueno Como evidenciar a la gente Y andar como Evidenciando Y así como O sea como que No tiene caso pues Sí Entonces vemos que Marco Al final como que Cambia sus palabras Y dice como Ah bueno Vine aquí para decirle Que en realidad Estoy muy arrepentido ¿No? Por mi actitud Que no me tuve que haber Comportado de esa forma No tuve que haberme Exaltado Etcétera ¿No? Y le dice que O sea que él acepta Que si va a escoger A Jeremy Pues o sea Es decisión de él Es su dojo Y que si él cree Que es la mejor opción Pues lo va A aceptar Y Sensei así como de Oh no O sea Orgullosa Ajá Sí está orgullosa de Marco Vemos que Sensei Está así como de Ok Está aprendiendo Ajá Entonces ya sabes Sobre honor Entonces me gusta Esa pequeña parte Donde es como Crecimiento de los personajes Y más maduración de Marco Sí De por sí Marco es maduro O sea desde siempre Sí tiene 30 años No manches O sea Es muy maduro Ya 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 va a ser muy chiste Pero bueno Este O sea desde la primera temporada Desde siempre Marco Ha sido maduro en realidad Esa es su actitud Entonces como que De repente así como que Se le olvida O como que de repente Se deja llevar un poquito Pero bueno Aquí recapacitó Ajá aquí recapacitó Entonces esto como Esto como que habla muy bien De Marco Y Sensei está orgulloso Pero de repente voltea A ver el reloj Este reloj Que me dio un montón de risa Porque tiene como O sea son los pies Acá las piernas Acá Y está muy creativo Dando la patada No sé Pero lo que más me da risa Es de que o sea Es como Sensei es un niño Sí es un niño Sensei tiene así como Pura mercancía Sobre karate Acá le encanta el karate Tiene todo de karate Ajá Tiene cualquier cosa Sobre karate Y programas de televisión Y cosas así Entonces vemos que Tiene este reloj Y se da cuenta que ya El maestro debe estar Por llegar Pero de repente Vemos que en el fondo Se escucha Que ya está el maestro aquí Así que qué rayos Cuando llegó Está instalado No manches Sí ya tiene todo puesto Y me da risa Porque incluso con este afro El maestro parece Y esos lentes El maestro parece Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson De Paul Fitch Que no lo puede ser English motherfucker Entonces vemos que Todos están así Oh qué rayos Desde cuándo llegó Y aquí están Ferguson y Alfonso Ahí en el fondo Otra vez Haciendo cameo Ahí su cameo Y entonces vemos que Comenta Sensei Que ya vamos a empezar Con la presentación Y empieza Jeremy Llega Y tiene esa entrada Muy tipo Apolo Muy tipo Rocky Si habrán visto Las películas de Rocky Al inicio Apolo siempre llega Apolo Creed Llega así como muy Espectacular Música de las luces Ajá De las luces Entonces llega Jeremy Y todos están ahí Aplodiendo Marco está como Molesto O sea que No tiene que aguantarse Exacto O sea como que lo aceptó Pero aún así está molesto Por eso va a estar ya contento Y vemos que Jeremy Está ahí haciendo Todos los movimientos Y aquí Jeremy Hace su cata Y Jeremy Comenta así como De bueno pues Este es todo un honor Para ustedes Que me vean a mí A mí A este Ajá Y está como Todo el gol atraca Exacto Y luego así como De hey apláudanme Y luego por ejemplo En el fondo está la canción Y es una canción Que toda la letra Es sobre Jeremy Que Jeremy es el mejor Y bla 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 Genial Y que no sé qué Sí es como Ya basta Y vemos que toda la gente De hecho se empieza a molestar Así como Ay es que en este niño En este niño No lo puedo aguantar Y ya vemos que Marco Ya está harto Pero lo más importante De esta escena Es que está sentado Enfrente de Alfonso Y Ferguson Maldita sea ¿Por qué no se hablan? Porque uno no está Enfrente de ellos Y se pelearon ¿Qué rayos? ¿Qué pasó ahí? Exacto Está en frente de ellos Y ya no se hablan Yo no entiendo Porque ya no se ha explicado Nada de eso Y o sea Eran como Como la Starfan 3 Y la Yana De la primera temporada Ellos No sé por qué Los olvidaron Pero bueno Total Vemos que ya Marco Está harto Y va a hablar con Sensei Y le comenta así como Oye pero por qué Escogiste a Jeremy O sea no entiendo Por qué escogiste a Jeremy ¿Qué es lo que tiene? Y le comenta a Sensei Que Jeremy Tiene dinero Tiene el dinero 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 Que es como que lo más obvio Desde el inicio Nosotros dijimos Ah pues por el dinero Lo eligió Sí es lo que pensamos Originalmente Pero vemos que a Marco Nunca se le había ocurrido eso Y ya Sensei le comenta Que tiene dinero Y que de hecho Su familia ha de pagar un buen Porque es lo que mantiene El negocio existiendo O sea si no fuera por Jeremy El dojo ya hubiera quebrado Y me da risa Porque Sensei comenta Así como de bueno Y en realidad No debería estar manejando Un negocio Ajá O sea como yo no soy el indicado Ajá Pero burlándose así Así mismo Y o sea y es cierto Porque o sea Sensei es un niño Sensei es como un niño Y nunca me había puesto a pensar Que tiene un negocio Que tiene un dojo Y ahorita ya explica Que en realidad es pura suerte Lo que Es por Jeremy Exactamente Ya que se vea Jeremy Ya bye dojo Y Marco le dice Oye ¿Por qué no me dijiste eso Desde un inicio? Y vemos que Sensei le comenta Así como de bueno Pues es que es lo que hacen Los amigos ¿No? Dice Será así Mándonos a los otros Y no saben por qué Y ni siquiera así dicen Porque se supone Que la otra persona Va a entender Ajá sin dar explicaciones Ajá sin dar explicaciones Y se queda así como Marco Así como de ¿Qué? Si no funciona la amistad Ajá y luego se queda así como Espera ¿Somos amigos? O sea ni siquiera Lo consideraba tan amigo No sabía que eran amigos Ajá Y vemos que Sensei le dice así como Claro que sí somos amigos Dice ¿Por qué te estaría Mandando mensajes de texto A cada rato Para ir por tacos ¿No? Y Marco así de Espera ¿Tú no me mandas mensajes de texto? Y Sensei así de Espera ¿De quién es este número? ¿Quién sabía A quién le ha estado texteando Para ir por tacos? Ajá Me encanta Sensei El personaje de Sensei es increíble Sí Está genial La voz Su actuación Su forma de ser Todo Pero Sensei es genial Sí Sensei es de los mejores personajes Y cada vez que sale Sensei ya O sea me gusta Es como Ah ok sale Sensei Ajá Vamos a verlo Ajá Y ya vemos que Marco le comenta así como No en realidad los amigos están ahí Uno para el otro ¿No? Para ayudarse mutuamente Ajá Y todo eso Ajá Y Sensei de hecho me da risa Esta línea que dice Sensei muy curiosa Que dice que Oh Entonces no voy a estar aprendiendo lecciones de la amistad De caricaturas para niños ¿No? Y me da mucha risa Porque o sea precisamente ahorita estamos viendo una caricatura para niños Que es estar contra las fuerzas del mal Y nos están enseñando sobre la amistad ¿No? En este capítulo Y nos está diciendo que no debemos aprender de eso Ajá Sí, sí Que son salarios solitos No nos hagan caso Ajá Entonces nos da mucha risa como Esta comedia es como ya más inteligente ¿No? Sí Ya es como más elevada ¿No? Y además es como en parte como crítica a My Little Pony ¿No? Porque también está diciendo como que no debería aprender amistad sobre My Little Pony Sí porque es prácticamente lo que estaba viendo hace rato ¿No? Ajá Entonces este me da risa pues como todas esas referencias ¿No? que él hace Y ya vemos que de repente se escucha que alguien está roncando Y vemos que es el maestro Y incluso hasta como que da un cabezazo ¿No? Y se levanta ¿No? Y se queda ah sí, 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 sí Bravo, bravo Bravo, bravo Sí se quedó dormido este maestro Y me da un cabezazo Y vemos que se levanta ¿No? Diferente tipo de letra, como... Este gran maestro, no manches, ni duda de por qué tiene ese título. Sí, no, de hecho sí debe tener como cierto reconocimiento, mérito, ¿no? Porque, o sea, puede aparecer y desaparecer sin que nadie se dé cuenta, de verdad. Y además puede golpear a la pared y dejar ahí su título. Le escribe todo, no manches. Ajá, entonces como que sí tiene ahí como, de verdad, sí es muy bueno, ¿no? Entonces ya vemos que Sensei está como hypeado, ¿no? Por la certificación. Está bien emocionado. E incluso hasta le pones un marco, ¿no? Alrededor. Me da risa porque normalmente cuando alguien te certifica o recibes un papel o un reconocimiento importante, pues lo pones en un marco, ¿no? Y lo dejas ahí. Y aquí pues como está en la pared, pues le puso su marco. Por un marco ahí ya lo pegó. Y ya vemos que al final Sensei ya está contenta y se queda así como de, oh, y Marco le dice, pues vamos por unos tacos, ¿no? Y Sensei ya así como de, oh, vamos por unos tacos, ¿no? Y ya se va. Ya también la amistad, ¿no? Ya sentada. Sí, vemos que ya terminan como amigos, lo cual me gusta pues porque, o sea, como que estos capítulos de Sensei y Marco han estado como, apenas van como tres, ¿no? El capítulo de Cinta Roja, el de Trickstar más o menos y este. Este más. Ajá, o sea, incluso Sensei tiene más desarrollo que Jeremy, lo cual es como muy divertido. Pero está bien, me cae mejor Sensei que Jeremy. A mí también me cae mucho mejor Sensei. Y de hecho al final vemos que Jeremy está todo triste, ¿no? Todo triste porque pues el gran maestro no le hizo caso y pues todos se olvidaron de Jeremy. Ajá, hasta sus papás lo dejaron ahí abandonado, ¿no? Entonces al final el mayordomo ya se lo lleva y ahí acaba el capítulo. Y pues la verdad estuvo divertido, hubo comedia, estuvo entretenido, pero la verdad no fue así como wow, el gran capítulo. No, por eso no hay análisis, no hay discusión tampoco porque pues no hay nada que especular por ahí. Sí, y por el momento nada sobre el ludo, nada sobre la varita, estamos nada más esperando, esperando. Ay, ya vemos estos promos que están un... Estos promos no. De trazos acá. Emocionan, ya se... Que caputó todos los Avengers, ahí fueron contra el ludo. Sí, exacto, tienen esta como toma donde están todos como Avengers. Sí, qué vayas queremos que salgan. Puede ser. Pero bueno, ya ese fue el capítulo, y en los comentarios dijimos que les pareció, les gustó, les dio risa, no les gustó, qué opinan sobre Sensei, qué opinan sobre Jeremy, les gustó como personaje. Y bueno, si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse si no lo han hecho, y darle click en la campanita para que les sigan las notificaciones, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!